y ya se me fue ya corte Aurora una maestra teóloga nos acompaña desde la casa no muchas I can't do this sí estoy muy sí durante muchas portero climatólogo no sé Samuel que un reporte en Italia cuando desde Brasil el Papa Juan Pablo el Papa Francisco perdón oh my gosh oh my gosh oh my gosh I had this down it's a game le iba o el COVID-19 el COVID oh my gosh I'm sorry un equipo de 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 un equipo de 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 oh my gosh de de Gracias.